La Catedral de Santa Rosa de Osos Es el tiempo que nos dispone, nos prepara para la celebración de la Pascua, es decir, para la celebración del misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Son 40 días de preparación y durante esos 40 días todos los creyentes, todos los bautizados católicos, debemos asumir algunas actitudes o mejor dicho, aprovechar la pedagogía de la Iglesia para vivir plenamente la preparación que nos dispone para celebrar dignamente el misterio pascual del Señor. ¿Qué cosas nos propone la Iglesia durante este tiempo de cuaresma para que nos preparemos muy bien? En primer lugar, la oración. Es decir, la cuaresma es un tiempo de mayor oración, de más asidua oración. Esa oración debe ser fundamentalmente manifestación de nuestro deseo de conversión, presentación a Dios de nuestra realidad de pecado, súplica de perdón. Y una cosa que es muy importante, es pedirle al Señor en la oración que nos dé la gracia de llegar resucitados a celebrar la Pascua. En ese sentido, tiene que estar orientada la oración de cuaresma. En segundo lugar, la cuaresma es el tiempo para practicar la penitencia y el ayuno. Dos días del año nos invita a la Iglesia a vivir la experiencia del ayuno. Miércoles de ceniza y viernes santo. Ese ayuno tiene que ser ante todo una actitud interior de desprendimiento, de penitencia, de hacernos violencia a nosotros mismos para poder vivir de una manera más libre en la libertad de los hijos de Dios nuestra experiencia de fe y la experiencia de la Pascua. El ayuno nos purifica, el ayuno nos disciplina, el ayuno nos permite vivir más auténticamente nuestra orientación hacia Dios. Porque al ayunar y al desprendernos de las cosas materiales, vamos aprendiendo que Dios es el sumo bien y que orientados hacia el sumo bien, tendremos la salvación y la vida eterna. Y el tercer elemento fundamental de la cuaresma es la limosna. La limosna está íntimamente unida al ayuno y también a la oración. ¿Qué significa la limosna cuaresmal? Significa que debemos compartir con los más pobres aquello que no hemos tomado en el alimento el día del ayuno. Es decir, si el día de ayuno no tomamos como alimento un huevo o un pan, eso lo vamos a entregar a los pobres, eso lo vamos a donar a los pobres. Por eso la limosna está muy unida al ayuno, está íntimamente relacionada con el ayuno. En Colombia se ha organizado la campaña Comunicación Cristiana de Bienes, que nos invita a poner en común algunos bienes económicos, algún dinero, para que entregado este dinero en la parroquia y después a la conferencia episcopal, puedan los obispos colaborar con los colombianos más pobres. Y especialmente en situaciones de catástrofe. Así pues, qué bueno que todos podamos vivir plenamente la cuaresma con la oración más intensa, oración pidiendo perdón y conversión, con el ayuno y la penitencia, y también con la limosna cuaresmal que debemos entregar en el despacho barroquiano. Ahora, la cuaresma como camino, como itinerario hacia la Pascua, exige también de parte nuestra un espíritu interior de conversión, de arrepentimiento. Podríamos decir que la cuaresma es tiempo de purificación, es el tiempo para reconocer humildemente que somos pecadores. De tal manera que antes del día de Pascua, celebremos una muy buena confesión y lleguemos a la noche santa de la Pascua, purificados, resplandecientes, llenos de la gracia de Dios, es decir, resucitados con el Señor. Hermanos, los invito a vivir plenamente esta cuaresma de 2012. Les pido a todos que juntos nos vayamos preparando a la luz de la Palabra de Dios, que es como el faro que conduce nuestro caminar hacia la Pascua, para que viviendo plenamente la Pascua de 2012, podamos continuar nuestro camino hacia la santidad y podamos continuar creciendo en la fe, la esperanza y la caridad. Que Dios los bendiga a todos y que tengan una muy buena cuaresma y sobre todo una feliz Pascua en el Señor.